¿Qué son y cómo funcionan las criptomonedas? You have built a functional replacement for a lot of what a credit card company or a bank does. Los expertos desarrollan fundamentos sociales y tecnológicos para desentrañar un fenómeno global. It's not going to vanish. What it's used for is yet to be fully determined. Crypto Decoded. On DirecTV. ¿Qué son y cómo funcionan las criptomonedas?